Se ingresó el doce, acomodado. El seis, el chasco. El seis, el chasco. El seis, el chasco. 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 El número cinco. Este viene presa yendo al siete. Y por el lado. Y en torno de la pista viene corriendo el uno. Los competidores van en busca llave. La señal indicatoria. De los mil doscientos metros. Por dentro del cuatro enseña el camino. Ahora medio cuerpo de ventaja. Sobre el número ocho. En la tercera ubicación. Gana terreno el nueve. Cuarto lo viene haciendo por el centro de la pista el diez. A dos cuerpos viene avanzando por el centro de la pista el número seis. Más atrás el siete. El doce. El cinco. El uno. Desde el fondo gana terreno el tres. Enfrentan los competidores. La señal indicatoria de los ochocientos metros. Por dentro del cuatro en la verantera. En su busca abierta el ocho. Tercero viene corriendo el diez. En la cuarta ubicación. Por dentro del nueve. Más atrás el seis. El doce. El siete. El cinco. Enfrentan los seiscientos metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El cuatro en la verantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el nueve. Más atrás viene atropellando el diez. Se queda por dentro del ocho. Desde el fondo lo viene haciendo el seis. En larga carga. Por dentro del dos. Más atrás el cinco y el siete. Descuentan los competidores. Los últimos trescientos cincuenta metros para el disco. Siempre con el cuatro en la vanguardia. Tres cuerpos de ventaja sobre el nueve. Más atrás el diez. En larga carga. Por dentro del dos. Y muy abierto. Viene atropellando el siete. Descuentan ahora los últimos doscientos metros para el disco. Bien ceñido la empalizada. El cuatro mantiene la verantera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el nueve. Último cien metros para el disco. Y corre fácil en la vanguardia. El cuatro pocos metros. Se va a imponer el número cuatro. Claro ventaja sobre el nueve. Atropellan el final del doce. Dejando cuarto por dentro del siete. Y cruzaron el disco.